Muy buenas tardes, queridas mujeres, sean todas bienvenidas. Qué alegría estar de nuevo en nuestra cita semanal, nuestra reunión virtual de damas. Dispongamos nuestras vidas, nuestro corazón y que nada sea tropiezo para que Dios nos trate en cada una de nuestras necesidades. Por lo tanto, te invito, hija de Dios, a que hagamos una oración. Bendito Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás listo, dispuesto a hablar directo al corazón. Masajealo, Señor. Hoy necesitamos que tú ministres, que tú cada día hagas de nosotras esas mujeres que te representan muy bien, esas mujeres que muestran quién es su Padre. Por eso, bendito Dios, te damos gracias. Estamos felices, Señor, de estos tiempos de estar en casa contigo, en casa, Señor, disfrutándote. Somos las más edificadas, las más formadas por ti, Señor. Papito Dios, sigue aquí en medio de nosotras, hablando a lo más profundo de nuestro ser. Cuánto lo necesitamos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Y delante de ti nos queremos quedar. Amén. Bueno, ahí poco a poco vamos calentando el corazón con la oración, con la adoración, con la alabanza. Yo alabo a Dios porque Él es bueno, Él es fiel, es misericordioso. Y tú, ¿por qué alabas a Dios? Si quieres, escríbenos aquí en el chat, en vivo, y cuéntanos una razón por la que alabas a Dios. Bueno, queridas mujeres, vamos a disponer el corazón, vamos a alabar al Señor como a Él le gusta ser alabado. Y hoy lo vamos a hacer como de costumbre, en compañía de la agrupación musical de nuestra familia, Renuevo. Bienvenidos a este tiempo muy especial de alabanza en nuestra reunión de damas. Esperamos que tengan un tiempo muy especial en la presencia de Dios. Por eso les pedimos que cierren sus ojos y que dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Te invito a que cierres tus ojos. Amado Dios de los cielos, te damos gracias en esta tarde por el regalo y la bendición que nos da de estar en tu presencia. Hoy, Señor de los cielos, venimos a ti, Señor, como lo dice tu palabra. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Bien, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Deja que hoy Dios muestre lo que tiene para tu vida. Por eso vamos a alabarle a Dios y decirle, Señor, es tu voz la que seduce nuestro ser, nuestro corazón. Y es tu voz la que nos muestra la vida. Mi amor llenó, mi amargura se endulzó, me levantaste, mi condición no te importó. Tu voz cambió mi dirección, me diste nombre tuyo soy, me levantaste, mi condición no te importó. Yo quiero servirte, Cristo, quiero servirte, Cristo. Yo quiero servirte, Cristo, ser un instrumento en tus manos y que tú vivas en mí. Yo quiero servirte, Cristo, ser un instrumento en tus manos y que tú vivas en tus manos y que tú vivas en tus manos. Yo quiero servirte, Cristo, quiero servirte, Cristo, ser un instrumento en tus manos y que tú vivas en mí. Yo quiero servirte, Cristo, quiero servirte, Cristo, ser un instrumento en tus manos y que tú vivas en mí. Yo quiero servirte, Cristo, ser un instrumento en tus manos. Porque tú Señor Tú, tú, tú me escogiste Cristo Tú, tú, tú me escogiste Cristo Tú, tú, tú me escogiste Cristo Tú Yo quiero Yo quiero servirte a Cristo Quiero servirte a Cristo Ser un instrumento en tus manos Y que tú vivas en mí Tú, tú, tú me escogiste Cristo Tú, tú, tú me escogiste Cristo Tú, tú, tú me escogiste Cristo Tú, tú Gracias Señor te damos por este tiempo Gracias porque hoy podemos decirte a ti Que tomas nuestras vidas Tú diste alegría a mi corazón Mayor que lo de aquellos que abundan el grano y el mostro Tú eres el que alegra nuestras vidas Tú eres el que alegra nuestro corazón Cierra tus ojos Dile hoy a Dios Tú eres el que alegra lo más profundo de mi ser Mi necesidad solo la llenas tú Por eso en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Porque solo tú Me haces vivir confiado Señor hoy entiendo que mi necesidad Que mi confianza No están aquellas cosas Materiales Mi confianza está en ti Mi confianza está en aquello que es el sustento Tú eres mi sustento Te anhelo Cierra tus ojos Dile hoy a Él Pacientemente en ti Esperaré Como quien labra la tierra Lo haces en mí Trabajas en mi vida con tu amor Debo morir Debo morir Para que tú crezcas en mí Debo morir Para que tú crezcas en mí Llévame a vivir sin dudas para ti Llévame a vivir sin dudas para ti Llévame mil veces más allá de mí Llévame a labrar la tierra junto a ti Quiero morir para que tú crezcas en mí Díselo a Él Quiero morir para que tú crezcas en mí Manda tu lluvia Hoy derrama de tu amor Es mi clamor Respóndenos Manda tu lluvia Hoy tenemos sed de ti De tu unción Renuévanos Hoy derrama de tu amor Venimos a exaltarte a ti Señor Tú eres el que abre los cielos sobre nuestras vidas Para que tú crezcas en ti Quiero ser tu amor Cierra tus ojos Y deseen de tu confianza A puente Manda tu lluvia vendrá Tua lluvia vendrá El cielo abrirá Preciosa semilla Quiero semilla Quiero semilla Quiero semilla Quiero semilla En ti no hay Manda tu lluvia Manda tu lluvia Hoy tenemos sed de ti Manda tu lluvia Hoy derrama de tu amor Es mi clamor Respóndenos Respóndenos Manda tu lluvia Manda tu lluvia Hoy tenemos sed de ti Resolución Renuévanos Hoy derrama de tu amor Hoy derrama de tu amor Mis lágrimas caerán como semillas Y mi aliento no desmayará Veré cumplidas todas tus palabras Voy a morir para que tú crezcas en mí Gracias te damos Señor por este tiempo Siguete quedando con nosotros En el nombre de Jesucristo Amén Bueno luego de este tiempo tan maravilloso En la presencia de Dios Vamos a disponer nuestro corazón Para lo que Dios hoy tiene para nosotros En el tema Recordemos que estamos juntas En la Fuerza Unida de Oración Te invitamos a ser parte Este es un tiempo maravilloso diario Para aclamar a Dios Por todas nuestras peticiones Estamos todos juntos Como la gran familia espiritual que somos De 1 a 1 y 5 Hora del país donde te encuentres Bueno queridas mujeres No olviden que estamos desarrollando El proyecto por amor a mi casa Recuerden la importancia de no solo ser oidoras Sino hacedoras de la palabra de Dios Y sé que de él hemos recibido muchísimo Por eso es momento de multiplicar lo que hemos aprendido Tú ya tienes tu grupo de oración Pregúntale a tu líder Y súmate A ser parte de la solución Y no del problema Ya saben que si estos programas han sido útiles Para nuestra vida Démosle click al botón con la manito hacia arriba Dale me gusta También suscríbete al canal Y activa la campanita Para que llegue a tu dispositivo Todas las notificaciones De nuestra parrilla de programación De este canal Soy ICT Tengamos en cuenta Nuestros programas De lunes a viernes Teoterapia y meditación A las 5 de la mañana Abre los cielos 9 de la noche Martes Reunión de parejas 7 de la noche Todos los miércoles Reunión para profesionales y empresarios 7 de la noche Jueves 3 de la tarde Nuestro ministerio de damas Y a las 7 de la noche Los jóvenes del MJC Viernes Reunión para todos los universitarios Alfa y Omega 7 de la noche Los sábados 10 de la mañana Nuestros niños Y la reunión para toda la familia Raíces 5 de la tarde Todos los domingos Tenemos un podcast Un audio semanal Que lo puedes encontrar En Spotify Una píldora que es espectacular Que el líder Jimmy Nos ha venido compartiendo Hace años Varios años atrás Bueno mujeres Hoy culmina Nuestra serie Decisiones Algo que nuestra líder Nos ha venido enseñando Es que todas las decisiones Nacen en el corazón ¿Cómo se encuentro en mi corazón? ¿Qué decisiones a diario estoy tomando? Hoy hablaremos del estado de nuestro corazón Bienvenida líder Sadie Muy buenas tardes A todas ustedes Agradecida con Dios De poder estar de nuevo En nuestra cita semanal De todos los jueves No cabe la menor duda Que es a través de la fe Que podemos tomar decisiones Que nos permitan ver La gloria de Dios La semana pasada Estuvimos hablando De cómo tomar decisiones sabias Pero tenemos que referirnos Al otro lado de la moneda Es por eso Que hoy vamos a continuar Hablando de la importancia De tomar decisiones En medio de la fe del desarrollo Pero más concretamente Vamos a enfatizar En no tomar decisiones equivocadas Como lo hemos mencionado En programas anteriores Toda nuestra vida Se define por las decisiones Pero también nuestra fe Se mide por nuestras decisiones Y si hay algo En lo cual nosotros Podemos caer con facilidad Es la toma de decisiones equivocadas Muchas veces Tomamos decisiones equivocadas Decisiones torpes Que nos traen muchos problemas E implican un verdadero arrepentimiento Decisiones que tomamos Quizás por la premura del tiempo Por miedo Por temor Por angustia Por desesperación Entre otras circunstancias Y terminan acompañándonos A lo largo de nuestras vidas Si realmente queremos cambiar Y encauzar nuestras vidas De acuerdo a los planes Y a los propósitos de Dios Necesitamos replantear Aquello que determinamos Para nosotros Y para nuestra familia Nuestro caminar Nos determina Más que nuestro hablar Esta es una frase Que jamás podemos olvidar Porque todo lo que tenemos Todo lo que somos Y aún El cómo nos ven otros Está determinado Un 100% Por nuestras decisiones Aquí es muy importante Entender Que debemos entregarle Nuestra vida a Dios Aprender a confiar En lo que Él Puede determinar Para nosotras Incluso Aquello que a simple vista Nos parezca Humanamente Lejos O quizás imposible De alcanzar Pero aquí preguntémonos ¿Dónde Se toman Las decisiones? La respuesta es muy clara En nuestro corazón Por esa razón El primer punto Que vamos a estudiar Hoy Se denomina El corazón El terreno De nuestras decisiones La palabra de Dios Nos dice Lo siguiente En Malaquías 2.2 Si no oyeres Y no decidís De corazón Dar gloria A mi nombre Ha dicho Jehová De los ejércitos Enviaré maldición Sobre vosotros Y maldeciré Vuestras bendiciones Y aún Las que he maldecido Porque no os habéis decidido De corazón Aquí podemos observar Pues dos frases Dos frases importantes Las cuales son No decidís De corazón Y en el mismo versículo Vemos que nos dice Porque no os habéis decidido De corazón En este pasaje bíblico Se hace énfasis De manera reiterativa En el tomar decisiones De corazón Porque es ahí Donde tomamos realmente Aquellas decisiones E importantes Y trascendentales De nuestra vida Es por eso Que nuestras decisiones No están determinadas Por el entorno Ya que el decidir Es una responsabilidad Absolutamente personal E intransferible Sin embargo Generalmente nos excusamos En el entorno social En nuestro entorno Económico Cultural Espiritual Entre otros Para justificar Nuestras decisiones Equivocadas Incluso En oportunidades Hemos podido observar Como personas Que están en un entorno Positivo Y con algunas ventajas Frente a otros En diferentes escenarios Y roles Terminan decidiendo Mal Tomando decisiones Equivocadas Que afectan su vida A corto Mediano Y a largo plazo El tomar decisiones Es algo Tan personal Que al final Queda determinado Única Y exclusivamente A cada una De nosotras Ya que es un tema Demasiado íntimo En el cual No hay excusas Para buscar responsables Ni para buscar culpables De aquellas decisiones Equivocadas La palabra de Dios Nos dice En Efesios 4 18 Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Cuando existe dureza En nuestro corazón Vemos que Nuestro entendimiento Digamos Queda Entenebrecido Pero Preguntémonos ¿Qué significa En sí La palabra Entenebrecido? Entenebrecido Es dejar un lugar En tinieblas O llenarlo De oscuridad Lo que la palabra De Dios nos dice Es que cuando el corazón Se endurece Nuestra mente Se llena de oscuridad Es decir No podemos pensar Con claridad Perdemos la lucidez mental Y por lo tanto Terminamos Tomando decisiones Equivocadas Que nos pueden Acompañar A lo largo De nuestras vidas Pregúntese Por un momento Mujer ¿Qué decisiones Equivocadas Hemos tomado Y que nos han Acompañado A lo largo De nuestra vida? No importa Cual sea Su respuesta Lo importante Es entender Que no podemos Seguir tomando Decisiones Equivocadas Y pregúntese De una manera Más concreta ¿Qué decisiones Va a tomar En este momento De su vida En este instante Que usted Tiene claro Que son Decisiones Equivocadas? Respóndase De una manera Muy sincera Que haga un alto En su vida Porque Dios Quiere Que ustedes y yo Aprendamos A tomar decisiones Sabias Y no decisiones Equivocadas Que nos acompañen Por el resto De nuestras vidas Debemos Entonces examinar Nuestra vida Y pedirle al Espíritu Santo Que nos guíe De ahora en adelante Para aprender A tomar aquellas decisiones Sabias Que van Conforme a los planes Y a los propósitos De Él Para cada una De nosotros Ahora Preguntémonos ¿Por qué Se endurece Nuestro corazón? Hay tres razones Por las cuales Nuestro corazón Se endurece Con muchísima facilidad Y entre ellos Es porque Por el pecado Y porque fruto De ese pecado Hemos levantado Ídolos En nuestra vida Una segunda razón Por la cual Nuestro corazón Se endurece Es porque Olvidamos Lo que Dios nos dice En su palabra Y una tercera razón Es porque Nos resistimos A escuchar La voz de Dios No queremos escucharla Pero veamos Por el pecado Y por levantar Ídolos En nuestra vida Una de las cosas Que más endurece Nuestro corazón Es el pecado No cabe la menor duda Que el pecado Rompe nuestra comunión Con Dios Y este hecho Nos impide Percibir las cosas Que vienen Por supuesto De parte de Él Haciendo que nuestro corazón Se vuelva tardo Para creer En todo aquello Que Dios nos ha prometido En su palabra Entonces empezamos A levantar ídolos Que nos hacen Ir en contra De la voluntad de Dios Como nos dice Su palabra En Jeremías 18.12 Y dijeron Es en vano Porque en pos De nuestros ídolos Iremos Y haremos cada uno El pensamiento De nuestro malvado corazón Puede ser tan fuerte Ese ídolo En nuestra vida Que aún Siendo conscientes Que este ídolo Nos va a fallar Nos va a causar Decepciones Nos va a causar Desilusiones Ya lo vimos Todo lo referente A levantar ídolos En nuestra vida Sin embargo Vamos en pos de Él Como nos lo dice La palabra de Dios Y esto nos lleva A proceder Conforme a nuestro Malvado corazón Otra de las razones Por las cuales El corazón se endurece Es Porque olvidamos Lo que nos dice Dios En su palabra En muchas oportunidades Las situaciones Que podemos estar viviendo Son tan duras Son tan críticas Tan difíciles Quizás tan agobiantes Que terminamos Envolviéndonos En aquellas circunstancias Y perdemos el norte Y más aún Perdemos el control De nuestra vida Pero debemos comprender Que las opiniones Humanas varían Las situaciones Cambian Las circunstancias Son variables Ya que sólo Dios Es el único Que va a permanecer siempre Dios Y su palabra Permanece para siempre Porque es cierto Real Y seguro Quizás A veces olvidamos Que sólo la palabra De Dios Permanece para siempre Por la misma razón Que perdemos el control En nuestra vida Cuando olvidamos Lo que nos dice Él en su palabra El mismo Jesús Nos ilustra En Lucas 24 25 Cuando en una oportunidad Le dice a sus discípulos Entonces Él les dijo Oh Insensatos Y tardos De corazón Para creer Todo lo que Los profetas Han dicho Cuando olvido Lo que me dice La palabra de Dios Definitivamente Mi corazón Se endurece En esta escena Podemos ver A los discípulos De Jesús Los cuales estaban Consternados Por la crucifixión De su maestro Jesús les hace El llamado de atención Ese llamado de atención Que quizás Es el mismo Que Dios hoy Nos hace A ustedes Y a mí Dios no quiere Que olvidemos sus promesas Hoy Él quiere traer A nuestra memoria Aquellos temas Aquellas promesas Que han sido respuesta A nuestra vida Y a nuestra necesidad Personal Pero tristemente Muchas veces Olvidamos Lo que nos dice La palabra de Dios Ya que no pasa nada En nuestra vida Porque Nos quedamos En un simple conocimiento De la Biblia En una aparente Espiritualidad El cual No se ha hecho Una realidad En cada una De nosotras Que nos lleva A tomar decisiones De acuerdo A nuestro proceder Y no de acuerdo A la palabra de Dios Y a su voluntad Como tercer punto Vamos a ver Aquello que endurece Nuestro corazón Y fruto de ello Nos lleva a tomar Decisiones Equivocadas Es porque Nos resistimos A escuchar La voz de Dios Nos resistimos No queremos escuchar La voz de Dios Cuando no escuchamos A Dios Cualquiera que sea La razón Termina endureciendo Nuestro corazón Si hay algo Que de forma permanente Le pide Dios A su pueblo Es que no permita Que la terquedad Les engañe Y endurezca Así su corazón Cuando esto sucede Pareciera que nada Hace que una persona Cambie Y así nos lo dice La Biblia En Mateo 13 15 Porque el corazón De este pueblo Se ha engrosado Y con los oídos Oyen pesadamente Y han cerrado sus ojos Para que no vean Con los ojos Y oigan con los oídos Y con el corazón Entiendan Y se conviertan Y yo lo sane Cuando el corazón Está endurecido Vemos aquí Como nos dice La palabra de Dios Se oye pesadamente Se cierran los ojos Para ver lo que Dios quiere Ven Y oyen Pero no entienden No se convierten Y no sanaremos Nuestro corazón Y veamos acá Lo que nos dice Oye pesadamente Un corazón endurecido Oye pesadamente Es decir Todo nos parecerá malo No estaremos de acuerdo Con nada Que Dios Y su palabra Nos plantee A nuestra necesidad personal Eso es así de claro Pero cuando un corazón Tan bien Se endurece Se cierran los ojos Son tantas Las oportunidades En las que podemos Ver los espejos De otras personas A través de sus caídas Y generalmente Estos espejos Están en nuestro propio entorno Y a veces En nuestras propias narices Pero no los vemos Porque decidimos Cerrar nuestros ojos Dios nos evidencia Que nuestra vida está mal Y nos advierte Nuestra propia caída Pero no lo vemos Porque hemos cerrado Nuestros ojos Sin embargo Pese a todo Lo que presenciamos Nada es suficiente Porque hemos tomado La decisión De cerrar los ojos A lo que Dios nos muestra Y a encauzar Nuestras vidas Pero también Cuando el corazón Se endurece Como dice la palabra De Dios Ven y oyen Pero no entienden El entendimiento Se da solo por la fe Pero en un corazón Endurecido No hay fe Es por esto Que muchas hijas De Dios Parece que oyen E incluso Ven muchos De nuestros programas Teoterapicos Pero nada sucede En sus vidas Porque no quieren entender Los planes Y los propósitos De Dios En cada una De ellas Cuando un corazón Está endurecido No se convierte Y recordemos Que convertirse Es cambiar Totalmente El estado De una cosa Dios Lo que espera Es que al oír su palabra Nosotras nos convirtamos Es decir Que tomemos decisiones De corazón Que nos lleven Al cambio Y a encauzar nuestras vidas De acuerdo a su voluntad Jamás Nos convertiremos Si no entendemos Lo que Dios nos dice En su palabra Ya que si no hay entendimiento Ni conversión Es decir Ustedes y yo No tendremos Un verdadero cambio Y no podrá Haber una sanidad En nuestro corazón Un corazón Endurecido ¿Qué sucede? Pues no se va a sanar No nos sanaremos Como dice su palabra La sanidad Entonces Con base A lo que nos plantea Dios Termina siendo El resultado De tomar decisiones De corazón No cabe la menor duda Que hay muchas cosas Que no hemos podido sanar En nuestro corazón Porque no hemos tomado Esa decisión Totalmente de corazón No hemos tomado Decisiones de corazón Porque no queremos Entender Lo que nos dice La palabra de Dios Por el contrario Hemos tomado la decisión De endurecer Nuestro corazón Entonces Pasado en Mateo 13 Podríamos decir Que el entendimiento Nos lleva a la conversión Y la conversión Es decir Las decisiones Nos llevarán A sanar Nuestro corazón El corazón Endurecido Nos lleva a tomar Decisiones Necesariamente Equivocadas Que nos acompañarán Por el resto De nuestras vidas Muchas veces Vemos En los hogares Problemas En las relaciones De familia Ya que Somos Un rompecabezas Roto Porque no hay pieza Perfecta Sin duda Como seres humanos Siempre hay algo Que nos va a faltar A todos nos va a faltar algo Nunca estaremos conformes Con lo que tenemos Pero todo problema Siempre estará relacionado Con un problema Del corazón Y bien nos lo dice Jesús En Mateo 15 19 Porque el corazón Sale en los malos Pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Veamos un ejemplo En nuestra condición cotidiana En nuestra vida Del día a día Cuando nuestro hijo Imaginemos Un hijo rebelde Mostramos en nuestra condición Y en el rol De autoridad Como padres Más fuerza Y nos imponemos Ante este hijo rebelde Y ahora preguntémonos ¿Podemos manipular A un hijo rebelde Que es menos fuerte Físicamente que nosotras? ¿O podemos manejarlo Como quieras llamarlo? Pues claro que sí Porque aparentemente Es más débil Y menos fuerte Físicamente Pero Preguntémonos Más concretamente ¿Todo lo que hacemos Ha cambiado el corazón De aquellos hijos rebeldes? La respuesta Aquí es muy evidente No, no ha pasado nada En ese hijo rebelde Su corazón No ha cambiado Por más que la condición De padres O autoridad Nos impongamos Frente a aquellos hijos rebeldes A través de la fuerza Nada cambia su corazón Solo una decisión personal E íntima Que va ligada A un problema del corazón Ese hijo Tienes un problema del corazón Que no hemos logrado Identificar Y nos hemos quedado En la rebeldía De mi hijo Pero no nos damos cuenta Que está ligado A una necesidad De su corazón Entonces No se trata De una presión externa Sino De las decisiones Internas De cada persona Las que realmente Determinan el cambio Y acá podemos ver Otro ejemplo Muy claro Que veámoslo En el área matrimonial Cuando se padece La infidelidad En el matrimonio En una infidelidad presente O pasada Quizás muchos Son los casos En los que Las evidencias Las pruebas De dicha infidelidad Han endurecido Han endurecido El corazón Dejando profundas heridas E imposibles De sanar Fruto de los recuerdos Quizás de conversaciones Comprometedoras De llamadas De fotos De mensajes amorosos De encuentros De detalles De manifestaciones De amor Entre muchas otras circunstancias Según cada caso particular En el cual Han pasado días Meses Años Décadas Que no se han podido olvidar Y menos sanar En el corazón Porque se ha endurecido Fruto de la decepción Y de la desilusión Sin embargo En estos casos De infidelidad Es muy difícil Controlar El comportamiento Y las decisiones De otro Ya que es algo imposible Y siempre Le acompañará Y atormentará La desconfianza Y la incredulidad En estos dos ejemplos Concretos Solo Dios puede sanar El corazón El corazón De un hijo rebelde Porque el problema Está en su corazón Y el corazón De aquella persona Que ha caído En adulterio Y de la persona Que ha sido víctima De dicha infidelidad Porque ese corazón Endurecido O ese problema Del corazón Solo lo sana Dios Para sanar el corazón Se hace necesario Entregar nuestro corazón A Dios Por eso Él mismo nos dice En su palabra En Proverbios 23 26 Dame hijo mío Tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Solo un corazón En las manos En las manos de Dios Es dócil A su palabra Es dócil A cumplir su voluntad A su conversión A su arrepentimiento genuino A un proceso de perdón Entre otros sentimientos Que se levantan Cuando el corazón Está endurecido Fruto de las heridas Que aún sangran Y aún Nos cicatrizan El corazón El corazón Es la raíz de todo mal Y de todos nuestros problemas Y para tener una vida diferente Dios necesita cambiar el corazón Y el único que puede hacer esto Es solamente Él Veamos las consecuencias De un corazón Endurecido Muchas veces Tratando de hacer el bien Hacemos el mal Porque tratamos de arreglar Problemas espirituales A través de nuestra alma Es decir A través de lo que pensamos Y de lo que sentimos Forzando así Los cambios Que hacemos mal Como diría la frase popular El remedio Termina siendo peor Que la enfermedad Y siguiendo Con el mismo ejemplo En medio del matrimonio Ese matrimonio Que ha padecido Una infidelidad Presente o pasada Podemos observar Que es muy evidente Un corazón endurecido En aquellas mujeres Que han sido destruidas Por causa del adulterio Diversas o quizás Diversas adicciones O pecados ocultos Este corazón endurecido Padece un profundo dolor O hace que su alma Les lleve A amenazar a su esposo A decir cosas hirientes A ofender A destruir A no medir sus acciones A ser agresivas Porque en el corazón No hay paz Ya que esas amenazas externas Siguen presente En el corazón El corazón Endurecido Siempre llevará consigo Las heridas Que aún sangran Y que no cicatrizan Fruto de la desilusión Y de la decepción Porque la confianza Ya no existe Se perdió para siempre Y fruto de ello Su corazón Está endurecido A tal punto Que le lleva A proceder de manera Desproporcionada Y sin límite alguno Solamente Dios Puede sanar ese corazón Endurecido Con esas heridas Que aún sangran Y así cicatrizar Para siempre Solo Dios Y un milagro Pero la decisión Es personal Para que Dios Como nuestro Padre Proceda en nuestra vida Pero veamos Algunas consecuencias De tener un corazón Endurecido Aquí cuando tenemos El corazón Endurecido ¿Qué pasa? Primero Nos perdemos De lo que Dios tiene Para nosotras Segundo Huimos De la verdad De Dios Y como tercer punto Contristamos Al Espíritu Santo Y veamos acá Cuando decimos Nos perdemos De lo que Dios tiene Para nosotras Cuando tomamos Decisiones equivocadas Fruto de un corazón Endurecido Terminamos perdiendo Lo que Dios tiene Para nosotros Y un ejemplo Claro de esto Fue cuando el pueblo De Israel No confió En la promesa De conquistar La tierra prometida Y como consecuencia Dios no les permite Conquistarla A esa generación Sino a la siguiente Como nos lo dice El Salmo 95 Del 8 al 11 No endurezcáis Vuestro corazón Como en Meriva Como el día De Masat En el desierto Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Y vieron mis obras Cuarenta años Estuve disgustado Con la nación Y dije Pueblo Es que divaga De corazón Y no han conocido Mis caminos Por tanto juré En mi furor Que no entrarían En mi reposo El origen de todo Fue un corazón Endurecido Definitivamente El corazón Endurecido Trae unas consecuencias Devastadoras Pero fruto De ese corazón Endurecido Cuestionaron además A Dios Y Dios se enojó Con ellos No hay nada Que moleste más a Dios Que le cuestionemos Y en muchas oportunidades No lo hacemos directamente Con palabras Pero sí Con hechos Es decir Con nuestro silencio Con nuestra indiferencia Con nuestra indolencia Con nuestra soberbia Con nuestra altivez Incluso con nuestra desobediencia Porque Dios quiere Que ustedes y yo No hagamos sacrificios Él nos pide que obedezcamos Y es por Por nuestras decisiones Equivocadas Que terminamos perdiendo De esa tierra prometida Terminamos perdiendo El disfrute Que nos da Esa tierra prometida Que son las bendiciones de Dios Todas las bendiciones Que Él desea darnos Por el contrario Terminamos volviendo A nuestro Egipto A ese Egipto Del cual un día Por una decisión personal Dios como nuestro Padre Nos sacó A cada una de nosotras Ahí en nuestro corazón Es donde radica Muchos de nuestros problemas Fruto de la dureza Del corazón Y aquellas heridas Que aún sangran Y las cuales no hemos Tomado la decisión De cicatrizar Y estamos perdiendo Las bendiciones de Dios Porque no queremos No queremos salir De nuestro dolor De nuestra frustración De nuestra amargura De nuestra tristeza No queremos salir Pero tampoco queremos Darle la oportunidad A Dios para que sane Nuestro corazón Mujer Tome la decisión A partir de hoy De orar específicamente Por esa dureza De corazón en su vida En la vida de su esposo En la vida de sus hijos En la vida de los suyos Para que Dios haga Un milagro En cada una Como segundo punto Una de las consecuencias De tener ese corazón Endurecido Es que huimos De la verdad de Dios Generalmente No nos gusta mirar Nuestro corazón Porque sabemos La escoria Que hay en él Y es por eso Que lo que hacemos Es criticar Murmurar Destruir a los demás Porque en la vida De los demás Nos concentramos Eso sí Con mucha facilidad Para evidenciar sus pecados Y aquellas decisiones Equivocadas Este proceso De cambiar Nuestra manera De ver la vida Es algo que Dios Nos plantea En Efesios 4 Del 22 al 25 En cuanto a la pasada manera De vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovados En el espíritu De vuestra mente Y vestidos De nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad de la verdad Por lo cual Desechando la mentira Hablad verdad Cada uno con su prójimo Porque somos miembros Los unos de los otros Cambiar nuestra manera De pensar Es un proceso Que solo Lo hace posible Dios Cuando en nuestra mente Cambiamos nuestros viejos paradigmas Por las verdades de Dios Pero cuando eso no sucede Terminamos huyendo de la verdad Entonces nos acostumbramos A no hablar con la verdad Aun cuando Dios Nos da las herramientas Para vivir con alegría Terminamos viviendo En remordimientos Y en culpas Nada se puede edificar Sobre un mundo lleno de mentiras Y menos nadie puede pretender Edificar su felicidad Sobre el dolor Y desgracia de otros Ya que esto Es un absoluto engaño Un día Esa aparente felicidad Se destruirá Y la vida Nos pasará a la cuenta de cobro Porque todas nuestras decisiones Equivocadas Tendrán una consecuencia Y esa consecuencia Nadie la puede evitar Cuando nos metemos en problemas Yo siempre digo Que somos como Aquellas cebollas Imaginémonos Una cebolla Nos abrimos por capas La cebolla blanca Uno la coge O la morada Y se va abriendo por capas Ya que Vamos generando Mentiras Sobre mentiras Y cada mentira Se vuelve más grande Para sostener la anterior Entonces Es ahí cuando Nuestros mismos seres queridos Nuestro esposo Nuestros hijos Nuestra familia Nuestro entorno Siempre nos dicen No eres honesto O honesta Aún escondes cosas O la O esa persona Que está a nuestro lado El pecado sabe Y siente Y percibe Que esa persona no es honesta Y que hay algo Que oculta Porque el Espíritu Santo Advierte Y además muestra Cuando nos arrodillamos Le oramos a Dios El Espíritu Santo Siempre advierte Pero también siempre muestra Las mentiras Las mentiras demuestran Que nuestro corazón Se ha endurecido Y se ha llenado De muchísima malicia Porque necesitamos mentir Para soportar Y para esconder Ese pecado oculto Soterrado Escondido Sutil Ese pecado Que es allá Como nuestro ídolo Del cual no nos queremos Desprender Y acá veamos Que los hombres Naturalmente Quizás son un poco Más orgullosos Que las mujeres Eso no lo digo No digo que las mujeres No lo seamos Obviamente Porque todos Tenemos una raíz De orgullo Algunos alimentamos Más el orgullo Que quizás otros Pero al hombre No le gusta Que una mujer Le diga que hacer Porque él es la cabeza Del hogar Y muchas veces Quizás por las heridas Que se han causado Dentro del matrimonio Hay temor Y hay muchísimas prevenciones Y esas heridas del pasado Siempre aparecen de nuevo Pero generalmente es así Siempre aparecerán de nuevo En medio de cada crisis Cuando la herida No ha cicatrizado Por Dios Porque no le hemos dado Esa oportunidad Para que nuestro dolor Nuestra herida Cicatrice para siempre El único que cambia Un corazón endurecido Y opera perdón Es Dios Como nuestro Padre Y aquí podemos ver Como el siguiente punto Como la otra consecuencia De ese corazón endurecido Es que contristamos Al Espíritu Santo La palabra de Dios Nos enseña En Efesios 4.30 Que podemos entristecer a Dios Con nuestras aptitudes Cuando tomamos decisiones Equivocadas Ya que a quien más le duele Es a Dios Porque nos desviamos Precisamente de ese plan Que con amor Él diseñó para nosotras Para nosotras Sus hijas Sus hijas amadas Por eso Nos dice la palabra de Dios En Efesios 4.30 Y no contristéis Al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención No hay nada más triste Para un padre Que ver a sus hijos Digamos Echar por la borda Un proyecto de vida Un proyecto que se ha trabajado Para el bien de ellos Cuando desechamos Acá la instrucción A quien más le duele Créame Que es a Dios Que es nuestro Padre Porque él preparó todo Para que seamos felices Y no tengamos que sufrir Si nos duele a nosotros Los padres Aquellos en la carne Porque nosotros Nos proyectamos Con un hijo Hacemos tantas cosas Para que nuestros hijos Se encaucen Dentro de un proyecto de vida Y aquellos que hemos tenido El privilegio De ser cristianos Más aún Porque ya hemos tenido La oportunidad de conocer de Dios Queremos que nuestros hijos Se encaucen En los caminos de Dios Pero cuando vemos Que eso no es así Y que echan por borda Todo Pierden todo un proyecto de vida Todo un esfuerzo Toda una dedicación De unos padres Consagrados a ellos Definitivamente Duele el corazón De un padre ¿Cómo no va a doler El corazón de Dios? Imagínense por un momento Mujer Por supuesto Dios sufre Cada vez que ustedes y yo No queremos encauzar Nuestras vidas De acuerdo a sus planes Y a sus propósitos Cuando la Biblia nos dice Contristéis al Espíritu Santo Nos podemos preguntar ¿Cómo podemos Contristar al Espíritu Santo? Y la respuesta aquí Es muy sencilla ¿Sabes cómo lo contristamos? Ignorándolo Así de claro Y si Dios no nos ayuda ¿Quién nos va a ayudar? Entonces yo les pregunto Si nosotros ignoramos a Dios Para tomar nuestras decisiones Yo pregunto ¿Quién nos va a ayudar? La mejor decisión Mujeres Es obedecer a Dios Porque cuando ignoramos a Dios Contristamos al Espíritu Santo Pero veamos dos ejemplos De mujeres que tomaron Malas decisiones en su vida Y aquí vemos Mujeres que Que tomaron decisiones Equivocadas Quizás como ustedes y yo Algún día Hemos tomado decisiones Equivocadas Decisiones equivocadas Que nos han acompañado Por el resto De nuestra vida Y nos seguirán acompañando Quizás Vamos a estudiar La historia De dos mujeres Que se dejaron llevar Por la presión del momento Y en su corazón Decidieron ignorar La voz Y la dirección de Dios Y sin duda Las consecuencias En sus vidas Nos hicieron esperar Es fundamental Que hoy entendamos Que Dios siempre Siempre Nos va a perdonar Pero las consecuencias No tardan Llegarán a nuestra vida En su momento Y de ellas Nadie se puede escapar Y menos eludir Ya que solo así Aprenderemos Y otras quizás Ni siquiera aún Viviendo Las consecuencias Van a aprender Porque es tan Endurecido su corazón Que ni siquiera Es suficiente Pero bueno Algunas Cuando Nos arrepentimos Nos arrodillamos Buscamos a Dios Las consecuencias Las vivimos Las experimentamos Esto nos lleva A aprender A aprender A discernir La voz de Dios A buscar a nuestro Padre Para encauzar Nuestras vidas Y aquí podemos ver La vida de Sara Y recordemos Que Sara Era la esposa De Abraham Y a ella Dios le había hecho Una promesa Maravillosa Extraordinaria Que tendrían Una descendencia Y eso implicaba Tener hijos Hijos fruto De su vientre Porque Pues ellos En ese momento No tenían Y la promesa De Dios Siempre Estuvo ahí Para ellos Como una sola Carne Que era Siempre Dios les prometió Y lo que Dios Promete Lo cumple Y Dios Al pasar cierto Tiempo Se acercaba Y ratificaba Dichas promesas En sus vidas Para que ellos No las olvidaran Pero obvio Tenían que esperar Y eso ya lo vimos En programas anteriores Pero un día Sara Llena de angustia Viendo que Quizás el tiempo pasaba Que cada vez Ellos eran más viejos Que la promesa No llegaba Le dice Abraham Lo que vemos En Génesis 16 Del 1 al 4 Saraí Mujer de Abraham No les daba hijos Y ella tenía Una sierva egipcia Que se llamaba Agar Dijo entonces Saraí Abraham Ya ves Que Jehová Me ha hecho estéril Te ruego pues Que te llegues A mi sierva Quizás tendré Hijos de ella Y atendió a Abraham Al ruego de Saraí Y Saraí Mujer de Abraham Tomó a Agar Su sierva egipcia Al cabo de 10 años Que habían habitado Abraham En la tierra de Canán Y la dio por mujer A Abraham Su marido Y él se llegó A Agar La cual concibió Y cuando vio Que había concebido Miraba con desprecio A su señora Aquí podemos ver Brevemente Esta parte de la historia Sara le entrega a Agar Su sierva A su esposo Esto trajo Consecuencias inmediatas Para ella No solo estaría Ismael Siempre presente En sus vidas También su sierva Quien era su esclava La miraba con menos precio Esta decisión Equivocada quizás Podría Iba a acompañar a Sara Durante toda su vida Porque no quiso esperar La promesa De parte de Dios Fue una decisión Simplemente llevada En su angustia En su necesidad Quizás No sabemos Hasta En su afán De que la promesa Se viera cumplida Ella acomodó Los métodos De Dios Los métodos de Dios No son los nuestros Los métodos de Dios Son otros Cuando Dios Le promete algo A ustedes y a mí Él lo cumple No metamos mano Donde no necesitamos Meterla Porque es ahí Donde tomamos Decisiones Equivocadas Porque es ahí Donde esas decisiones Equivocadas Nos van a acompañar El resto De toda nuestra vida Lo mismo sucede Cuando dejamos Que la angustia Que el miedo Que el temor Que la zozobra Tome el control De nuestras vidas Y nos dejamos llevar Por ella Haciéndonos Quizás Como ignorantes Ante la voz De Dios Y ante lo que Su palabra Nos plantea Y ese fue El caso de Sara Pero también Vemos acá Un segundo caso Que fue La esposa de Lot La esposa de Lot Dice que la Biblia No deja la claridad De cuál era El nombre de ella Pero recordemos Que Dios Les había dado La instrucción a Lot Quien era El sobrino De Abraham Para que saliera Junto a su esposa E hijos de Sodoma Ya que esa ciudad Sería destruida La condición Era que ellos No podían Mirar atrás Hasta que sucedió Lo que nos relata Génesis 19 Del 24 Al 26 Entonces Jehová Hizo llover Sobre Sodoma Y sobre Gomorra Azufre y fuego De parte de Jehová Desde los cielos Y destruyó Las ciudades Y toda aquella llanura Con todos Los moradores De aquellas ciudades Y el fruto De la tierra Entonces la mujer De Lot Miró atrás A espaldas de él Y se volvió Estatua de Sal En el caso anterior De Sara La decisión equivocada Que ella tomó La siguió Toda su vida Y en el caso De la esposa de Lot Su decisión equivocada Terminaría con su vida Preguntémonos Por un momento ¿Ese era el final Que Dios deseaba Para la esposa de Lot? Muy seguramente La respuesta es no Pero preguntémonos ¿Cuántas cosas Han terminado En nuestra vida mal? ¿Por qué hemos tomado Una decisión equivocada Ignorando la voz de Dios? Estas dos breves historias O dos breves relatos Nos deben llevar A entregarle el control De nuestra vida A Dios Pero para eso Para entregar ese control De nuestra vida Totalmente Debemos entender Que debemos decidir Hoy Delante de Dios Mujer Ustedes y yo Debemos decidir Hay muchas cosas En nuestra vida Que no están bien Claro que sí Y por lo tanto Dios no puede bendecir Lo que está fuera Del control de Él Por esa razón La primera decisión Que debemos tomar Hoy Es Poner en orden Nuestra relación Con Dios Quizás Le damos a Dios El tiempo Que nos sobra Cuando oramos De corazón Es increíble Las puertas Que Dios nos abre En nuestra vida Cuando buscamos a Dios Dios nos es tardo Para responder La vida con Dios No es un juego Mujeres El querer cambiar Aquellas cosas Que nos hacen daño No puede ser un juego El querer cambiar El futuro de nuestros hijos No puede ser un juego No puede ser un juego El querer encauzar Nuestro matrimonio No puede ser un juego Y muchas cosas Las tomamos como un juego Porque no le hemos dado La importancia Y menos el primer lugar A Dios No podemos terminar Cada año Cada año Que finalizamos Que estamos en las fiestas Y que nos abrazamos Nos damos un feliz año No podemos seguir terminando Un año Con remordimientos Con culpas Por decisiones Equivocadas Por decisiones Que hemos tomado Por fuera de los planes Y los propósitos de Dios Para cada una de nosotras Con pecados ocultos Soterrados Escondidos Creyendo Que estamos engañando A todos Pero el primer engañado Somos nosotros mismos Porque nos estamos Haciendo daño Estamos rompiendo Nuestra comunión Con Dios ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a hacer un alto Para vivir Esa comunión con Dios ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a esconder Aquellos pecados ocultos? ¿O hasta cuándo? Vamos a tomar decisiones De acuerdo a la voluntad de Dios Y veamos lo que nos dice El Salvo 39.4 Hazme saber Jehová mi fin Y cuanta sea la medida De mis días Sepa yo cuán frágil soy Aquí nos dice la palabra de Dios Sepa yo Qué tan frágil soy A veces se nos olvida Qué tan frágiles somos Ya que la vida Es un vapor Hoy estamos Mañana no estamos En una crisis De una enfermedad Pensemos Podemos decir Que los médicos Ni siquiera En algunos casos Concretos Ni siquiera han tenido Respuesta Ante esa crisis Ante esa enfermedad Y es ahí donde entendemos Que el único Que puede hacer un milagro Es Dios Porque Dios es médico Y medicina por excelencia Dios nos lleva a recordar Qué tan frágiles somos Ustedes y yo Y que solamente Hay un verdadero Dios Quizás Alguna adversidad En nuestra vida La podemos ver Como una maldición Pero al final Yo quiero decirles Es una gran bendición Se lo digo por experiencia personal A veces Esas crisis Esos dolores Esas decepciones Desilusiones Uno las ve como Una maldición Porque yo Porque lo merezco O sea Tantas preguntas Que se hacen Pero esa Aparente maldición Termina siendo Una gran bendición Ya que fue la causa Por la cual Ustedes y yo Tomamos la decisión De volver a Dios Quizás nuestra mirada Estaba puesta En nuestros ídolos Y el volver la mirada A Dios Y el destruir Los ídolos Que habían en nuestra vida Para así Poderle dar El primer lugar A Dios Como nuestro padre Esa es la mayor bendición Para cada una de nosotras Y otra de las decisiones Que debemos tomar Es No seguir trabajando Demasiado Para ser esclavo De todo lo que tenemos Cuánta gente Es esclava De lo que tiene Cuánta gente Vive esclava De todo lo que tiene Vimos en un mundo De entretenimiento Donde perdemos Donde perdemos Mucho tiempo En pantallas En redes sociales En compromisos Innecesarios En diferentes cosas Que nos desvían De la visión de Dios Para nuestra vida No quiere decir Que no tengamos una vida Claro que sí Pero es diferente Cuando desviamos Nuestra mirada A Dios Para ponerla En otras cosas Cuando la Biblia Nos dice Que entendamos Que es la voluntad De Dios Pensemos Que es la voluntad De Dios Aquí nos debemos Preguntar Dios quiere Que nuestra agenda Esté tan ocupada Que no haya tiempo Para Él Todos tenemos Una vida personal Una vida ministerial Una vida social Una vida familiar Bueno Todos tenemos Dios no quiere Que dejamos de vivir Porque Dios No nos va a apartar Del mundo Pero Dios no quiere Que nuestra mirada Esté puesta allá Él quiere que la mirada Esté puesta en Él Y que Él sea El primer lugar Él ocupe El primer lugar En cada corazón Y aquí la respuesta Es muy clara Ya que lo que Dios Anhela como nuestro Padre Es que le obedezcamos Y hagamos su voluntad Y no perdamos más tiempo En cosas innecesarias Que nos llevan A quitar la mirada De Él Hagamos un alto En uno de los Y hagamos un alto Y recordemos Los diez mandamientos Uno de los diez mandamientos Que se encuentran En Éxodo 20 Y veamos que El libro de Éxodo Es el segundo libro Es el segundo libro De la palabra de Dios Éxodo 20 Del uno al diez Y habló Dios Todas estas palabras Diciendo Yo soy Jehová Tu Dios Que te saqué De la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás Dioses ajenos Delante de mí No te harás imagen Ni ninguna semejanza De lo que esté Arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia A millares A los que me aman Y guardan Mis mandamientos No tomarás No tomarás el nombre De Jehová Tu Dios En vano Porque no dará Por inocente Jehová Al que tomare Su nombre En vano Acuérdate Del día de reposo Para santificarlo Seis días Trabajarás Y harás toda tu obra Mas el séptimo día Es reposo Para Jehová Tu Dios No hagas en él Obra alguna Tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro De tus puertas Y aquí vemos Que cuando la palabra De Dios nos dice No te harás imagen Nos indica Que no podemos creer En ninguna estatua En ninguna imagen Y aquí nos podemos Preguntar ¿Pero por qué? Y la respuesta Mujeres Es muy sencilla Porque la Biblia Así lo dice Nuestro camino Nuestro caminar Nunca miente Por el contrario Nuestro caminar Determina Necesariamente Nuestras decisiones Tenemos que tomar La decisión Dedicar más tiempo Para orar Más tiempo Para buscar a Dios Porque de lo contrario Terminaremos Inclinándonos A otros ídolos Tales como el dinero Los afanes Las preocupaciones Las adicciones Nuestros seres amados Nuestros propios Pecados encubiertos También son nuestros ídolos Los cuales no podemos Renunciar Nuestra posición social Nuestro conocimiento Académico Nuestro conocimiento Bíblico Entre muchas Otras circunstancias Sin duda alguna Nuestro caminar Nos determina Más que el hablar Y nuestro caminar Está hecho De lo que decidimos Y aquí preguntémonos Cuántas decisiones Equivocadas Nos siguen hoy Como las que tomaron Sara Y la esposa de Lot Hoy debemos entender Que Dios nos ha dado Las herramientas Para salir adelante Pero si decidimos Ignorar el dolor Que le provocamos a Dios Como nuestro padre Seguiríamos tomando Decisiones equivocadas Decisiones equivocadas Aquellas decisiones Equivocadas Que nos acompañarán Por el resto De nuestra vida Y esas decisiones Son responsabilidad Absolutamente personal Suya y mía Mujeres Solamente en las manos De Dios Podremos tomar Decisiones sabias No podemos seguir Tomando decisiones Equivocadas Fruto de un corazón Endurecido Que no ha sido sanado Por aquellas heridas Que nos han causado Y que aún sangra Necesitamos sanar Nuestro corazón Y solamente Dios Como nuestro padre Puede operar Dicha sanidad Por imposible O por difícil Que parezca Humanamente Es hora De aprender A tomar decisiones sabias Mujer Fruto de nuestro crecimiento Y madurez En la fe Y el desarrollo Mujeres Todas estamos llamadas A experimentar La anhelada Fe de los milagros Porque la fe Está adherida A nuestro ADN Y ahí Donde se encuentra Yo le invito A que se ponga En posición Incline su rostro Y sea la oportunidad Para darle Gracias a Dios Por este tiempo Tan maravilloso Padre de los cielos Hoy quiero darte Muchas gracias Señor Por la oportunidad Que nos das De estar aquí En tu presencia Y dígale a Dios Señor Gracias por mi condición De mujer Gracias por el privilegio Porque me has hecho mujer Señor Me siento privilegiada Porque somos las niñas De tus ojos Señor Porque yo creo Que mi fe Está adherida A mi ADN Porque todas Estamos llamadas A experimentar La anhelada Fe de los milagros Si Espíritu Santo Porque es en la fe Del desarrollo Donde tenemos Donde tenemos que tomar Las decisiones Muchas Muchas Las oportunidades En las cuales He tomado decisiones Equivocadas Y ahí en su silencio Dígale a Dios ¿Cuál cree Que ha sido esa decisión Equivocada? ¿Qué cree? Que ha sido Esa gran equivocación En su vida Dígaselo ahí a Dios Yo me equivoqué Señor Por esto Y hoy vivo Las consecuencias De esa decisión Equivocada Y esa decisión Me ha acompañado Por el resto De mi vida Quizás Así como Sara Así como la esposa De Lot En su afán De haber cumplida Una promesa Acomodó la promesa De Dios ¿Cuántas veces Hemos querido Acomodar los planes Y los propósitos De Dios De acuerdo A nuestra conveniencia Porque no hemos esperado Ellos tenían Que esperar La promesa De Dios Mujer ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? Y no has visto La respuesta A tu manera A tu necesidad De manera concreta Específica Porque el tiempo Te agobia Tu edad te agobia Tantas situaciones Quizás Aquellas mujeres solteras Que Dios Les ha prometido Un varón Y se angustian Y toman una decisión Equivocada ¿Cuántas veces Aquellos vientres Infértiles No han creído En la promesa Maravillosa De Dios Porque Dios Nos llamó A todas A las niñas De sus ojos A que frutas De nuestro vientre Hayas equivocado Porque lo escogiste A él Así te hayan Decepcionado Desilusionado Así hayan Heridas Profundas En el corazón Que quizás Aún no cicatrizan Fruto 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 del dolor Fruto del temor De la frustración En medio De un matrimonio O fruto De la infidelidad Del adulterio Fruto del rechazo Del repudio sexual Fruto del maltrato físico Del maltrato psicológico Fruto de tantas circunstancias Íntimas Y privadas Dígale ahí al Señor Mujer Aquellas mujeres Que son casadas Dile Señor Ese es mi gran dolor Ese es mi gran desilusión Pero yo tomé Una decisión por ti Y yo opté por ti Señor Y esa decisión No quedará huérfana De las decisiones De las bendiciones Del cielo Porque yo No me decidí por un hombre Yo me decidí por ti Señor Y tú me cumples Las promesas Porque tú eres Un Dios real Tú no desilusionas Tú no decepcionas Tú cumples En el sí Y en el amén Dígaselo ahí a su Padre Y permita que Dios cicatrice Ese corazón para siempre Porque lo contrario Nos perderemos De todas las bendiciones Que Dios tiene para nosotras ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu frustración En un matrimonio? ¿O cuál es el dolor En la vida de tus hijos? ¿Cuántos hijos Hemos querido encauzar En los caminos de Dios? Del cual Hemos hecho un proyecto Hemos soñado Hemos visionado Y se ha desboronado Por una decisión Equivocada En ellos Dígale Señor No quiero buscar culpables No quiero buscar responsables Porque aquí El único responsable Soy yo Porque yo soy El responsable Del cuidar La vida de mis hijos Señor Pero tú puedes hacer un milagro Tú puedes encauzar Sus vidas Tú puedes hacer un milagro Señor Y pídaselo ahí a Dios Que Dios escuche A las niñas de sus ojos Dios escuche Y Dios permite Que se hagan milagros Sobrenaturales En la vida de nuestros hijos Y nosotras podemos Encauzar la vida De nuestros hijos De nuevo Nunca será tarde Para Dios Tome la decisión No se canse de orar No se canse De bajar los brazos Por un hijo Que está perdido Fruto de tantas situaciones Que le ofrece el mundo Porque quizás Tu hijo puede estar Muy en el mundo Pero tu hijo Le pertenece a Dios Y reclámale Dile ahí Señor Mi hijo es para ti Yo te reclamo Yo te pido Señor Que me permitas discernir Que me permitas Tener las fuerzas Señor Para creer Yo necesito Esperar Yo no quiero tomar Decisiones equivocadas Cuantas necesidades Personales Cuantas necesidades Familiares Económicas Laborales Cuantas situaciones Ministeriales Hoy Quizás En las cuales Necesitamos Una respuesta Dígales Se lo vaya a Dios Cuanto dolor Cuanta tristeza O si usted es de aquellas mujeres Que hoy Siente que es su vida Realmente Experimente una felicidad Dele gracias a Dios Porque para eso Fuimos diseñadas Para experimentar La felicidad Y la realización Cuando tomamos Decisiones sabias De acuerdo a su voluntad De acuerdo a sus promesas Porque dígale Señor Hoy No queremos hacer otra cosa Que entregar el corazón Y ahí en voz alta Repite esa oración Señor Jesús Yo te pido Que tomes el control De mi vida Y que tomes mi corazón Y hagas de mí La mujer que tú quieres Que yo sea Porque yo reconozco Que tú eres el dueño De mi vida Díselo ahí a tu padre Señor Haz de mí La mujer que tú quieres Que yo sea No tengo nada que entregarte Dile ahí a tu padre Solamente mi corazón Y entrega el corazón a Dios Dile así Señor Este corazón Seguramente lleno de escoria Lleno de pecados ocultos Lleno de altivez De soberbia De orgullo De dolor De tristeza De desilusión De frustración De angustia De miedo De temores De amenazas De tantas cosas Señor Pero solamente tú Puedes encauzar mi vida Y yo no te pido Otra cosa Señor Sino que encauzas Mi vida Señor Tú me diseñaste Para ser feliz Y yo así lo creo Señor No sé cuánto tiempo Tenga que esperar Pero tú no eres tardo En dar una respuesta Y entrega tu vida Y a Dios Dile Señor Gracias Y esta es mi necesidad Y cuál es tu necesidad Mujer Y si hoy Estás a punto De tomar una decisión Equivocada Que sabes Que es equivocada Dile ahí a Dios Que te muestre Que te permita discernir Cuál es el camino Que debes de tomar Cuál es esa decisión sabia Cuál es esa decisión Acorde a su voluntad A sus planes Y a sus propósitos Pero dígale Señor Yo opté por ti Y hoy tomo la decisión De escogerte a ti primeramente Y escoja a Dios Que aquella decisión De escoger a Dios No quedará huérfana De las bendiciones del cielo Porque Nuestro determinar Nuestras decisiones Hablan más Que nuestro hablar Que lo que decimos Porque será determinante En nuestras vidas Las decisiones hablarán Por ustedes y por mí Dile yo quiero que mis decisiones Hablen Señor Por mí Que mis decisiones Me muestren Y le muestren Al mundo entero Que tú estás presente En mi vida Y que tú has hecho Un milagro en mí Que tú me has sanado Yo no quiero seguir más Con este corazón Endurecido Yo quiero un corazón De acuerdo a tu voluntad A tus propósitos Yo no me quiero seguir perdiendo De los planes Y de los propósitos De Dios Yo quiero Espíritu Santo Realmente Vivir Con una vida Encausada En tus propósitos Y le decís Padre de los cielos No quiero seguir Tomando decisiones Equivocadas Yo quiero Señor Escuchar tu voz Discernir tu voz Oírte Yo no quiero Como aquellos Que oyen Y ven Pero no entienden Pero no quieren entender Señor Yo quiero Que tu palabra Sea real A mi vida A mi necesidad personal Y pídale A Dios Un milagro Mujer Entienda Que usted está diseñada Para vivir La fe de los milagros Para volar tan alto Como quiera volar Para crecer tan alto Como quiera crecer Que las mujeres Estamos diseñadas Porque la fe Está adherida A nuestro ADN Y convénzase de eso Todas estamos Llamadas a soñar Y a vivir Y dígale Señor Quita de mi Aquellos sentimientos negativos Que no me permiten Avanzar Hacia la anhelada fe De los milagros Y que detienen Mi crecimiento En la fe Porque yo quiero Señor Ahora vivir Los milagros Todas las decisiones Que tomé En medio De la fe Del desarrollo Hoy me tendrán Que llevar A vivir En medio De la fe De los milagros Porque esas decisiones Solamente Las soportaré Las asumiré Con responsabilidad Pero de acuerdo A tus planes Y a tus propósitos A través De un milagro tuyo Y es eso Lo que necesito Un milagro En mi vida Primeramente personal Un milagro En mi vida espiritual Un milagro En mi matrimonio Un milagro En la vida De mis hijos Un milagro En mi familia Un milagro En mi ministerio Un milagro En mi salud Un milagro En mi vientre Un milagro En mi economía Un milagro Señor En mi parte académica Un milagro En mi condición De soltera Señor Yo necesito Un milagro Un milagro Señor En cada área En su vida Un milagro En mi ministerio ¿Cuál es el milagro Que tú necesitas? No importa Que sean en todas las áreas Porque todas las áreas Vamos a necesitar Milagros de Dios Para poder permanecer En él Y tomar decisiones Sabias De acuerdo a sus planes Y propósitos Y démosle gracias a Dios Por ese milagro Señor Gracias por este milagro Porque yo daré Testimonio público De lo que tú has hecho Porque no te lo guardarás En silencio Date testimonio público Mujer Para que así como un día Hoy pudiste Experimentar un milagro Un día pudiste Conocer De la verdad De Dios Otras mujeres A través de tu testimonio Puedan conocer De los milagros Señor Ten misericordia Del mundo entero A través de esta pandemia Ten misericordia De este ministerio De esta familia De la teoterapia Señor Porque somos pueblo escogido Nación santa Pueblo adquirido Por ti Señor Porque estos 57 años Señor Han sido de esfuerzo De amor De lucha De sacrificios De dedicación Que no quedarán en vano Señor Porque hace 57 años Nuestros padres en la fe Escogieron por ti Señor Y hoy No nos quedaremos cortos De las bendiciones Aquí en la tierra Y dile sí Señor Dale gracias a Dios Por esta familia espiritual Para que sea Dios Haciendo milagros Desde la cantera Al mundo entero A los ministerios De la ICT Ahí representados Señor Sanando la vida Y el corazón De miles y miles De mujeres Señor Saca a la luz Aquellos pecados Encubiertos Y escondidos Señor No permitas Que sus vidas Terminen Soterradas Y escondidas En la frustración Y en el dolor Yo te pido Señor Que saques a la luz Aquellos pecados Encubiertos Que les permitan Ser libres Tanto a hombres Como a mujeres Señor En medio de esta familia Y mi oración Es que santifiques A esta familia espiritual Desde la cabeza Hasta el más pequeño Santifica Señor Porque tú nos has llamado Para predicar tu palabra Pero en santidad No en la carne Señor Yo te pido Que santifiques Cada vida Desde la cabeza Hasta el más pequeño Señor Para que así Tú te sirvas De cada uno De los siervos De esta familia De los misioneros En Colombia Y en el mundo entero Señor Para proclamar Para restaurar vidas Para restaurar familias Espíritu Santo De Dios Porque esa es la misión A la cual tú Nos has llamado Porque por eso Te escogimos Señor Espíritu de Dios Y aquellos que han perdido Su llamado Dígaselo ahí a Dios Señor Yo quiero volver A vivir Mi llamado A experimentar Ese amor Que viene de ti Pero sobre todo La fe de los milagros Que me permite Sostenerme En tus caminos Y en causar mi vida Y yo así lo declaro En el nombre De Jesús De Nazaret Que esta familia De la teoterapia Y en especial Las mujeres Hombres Aquí representados Familias representadas Serán santificadas En el nombre De Jesús Serán santificadas Espíritu de Dios Tú santificarás Desde la cabeza Hasta el más pequeño Espíritu de Dios Y te servirás De cada uno De nosotros En el espíritu No en la ciencia Ni en el conocimiento Señor Ni en la carne Tú te servirás En el espíritu Para ministrar A miles Y a miles De personas Espíritu de Dios Gracias por esta Familia espiritual Gracias Señor Por nuestros padres En la fe Que pusieron La semilla Para que hoy Seamos un pueblo Establecido por ti Señor Y yo santifico En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Esta familia Espíritu de Dios Santifico la vida De cada una De estas mujeres Sus familias Ahí representadas Porque Dios Sacará a la luz Aquello escondido Y soterrado Para santificar Para bendecir Y para multiplicar Y yo les bendigo Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno mujeres Muy agradecida Con Dios Por esta oportunidad Y las espero El próximo jueves Tres de la tarde Por nuestro canal De Youtube No te lo puedes perder Que Dios Les bendiga Muchas gracias Muchas gracias líder Por llevarnos a entender Que cuando mi corazón Se endurece Veo Oigo Pero no entiendo Cuán importante Es convertirse Es cambiar El estado De mi corazón Ser humilde Para tomar decisiones De corazón Que me lleven A reconocer Que necesito Cambiar un corazón De piedra Por uno de carne Necesitamos Que el Señor Masaje De nuestro corazón Y esa es la tarea De esta semana Queridas mujeres Bueno Hemos llegado Al final De nuestro programa Nos vemos Muy pronto Dios les bendiga Y esa es la tarea